Gracias. Gracias. Nos da mucho miedo este mundo. Este mundo mágina que no ve a otro ser humano. Y páranos la mirada de todo lo que está cruzando. Es un escaparate invisible de su persona. Nadie lo ve. Su primo de ceguera crónica. Es inadmisible. No podemos seguir fingiendo que todo va bien. Todo se está derrumbando ante nuestras miradas. Ante nosotros los hombres que tan de prisa vivimos para morir. y 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